¡Chicos! Ya tengo acabado el itinerario espiritual. Os lo paso. ¿Ya tenemos los curas asustados para los temas? Sí, Jesús. Estamos con ello. Están casi elegidos. ¿Los monitores? ¿Los de orden? Va todo genial. La verdad que hay un montón de jóvenes dispuestos a dar la vida y es una alegría. Genial. ¡Atención! Javi está pensando en invitar a su vecina Marta a la peregrinación. Pásalo a la pantalla. Ahora mismo, Jesús. Todo el mundo a sus puestos. Envíe un mensaje al ángel de la guarda de Javi para que le recuerde que antes de dar la inscripción a Marta debe rezar por ella y ofrecer algún pequeño sacrificio. Vale, Jesús. Recemos para que todo vaya bien. Marta es un hueso duro de Roen. Comienza la fase 1. Hola, Javi. Pasa, no te quedas en la calle. No, no. Tenía prisa. Mira, vengo a través de la inscripción de la peregrinación de Fátima. ¿Te acuerdas que hablamos de ella? Ah, sí. Lo de Fátima. Vale, écheme esta y te digo. Vale, pero date prisa. Que no hay muchas plazas ni mucho tiempo. Vale, mañana mismo te digo. Gracias por el interés. Adiós. Comienza la fase 2. Esta es la fase más dura. Enviad algún ángel del cuerpo de élite. El enemigo está furioso. Va a ser una dura pelea. Ahora mismo, Jesús. Vaya, estabas tardando. Sabes que no le dejamos ni de noche ni de día. ¿Como yo? Este va a ser un plato fácil para mí. La tengo casi convencida. Lucharemos hasta el último momento. La esperanza. ¡Qué virtud tan aburrida! Mira, para que veas que no soy tan malo, te dejaré empezar. Toda tuya. Marta, que vas a hacer todo el puente en casa. Lo mismo de siempre, nada nuevo. Mira, me propongo este planazo. Una nueva experiencia que será una gran aventura. Conocerás a gente de toda España. Te lo vas a pasar genial. ¿Divertido? Bien sabes cómo son estas cosas de los curas. Todo el día rezando con gente beata que no saben lo que es la vida. Beatos, piensa Javi y sus amigos. Son geniales. Son gente que se lo sabe pasar bien de verdad. Tú sí que te lo sabes pasar bien de verdad. Te recuerdo que ya tienes el disfraz de carnaval. Acuérdate de tus amigos que estuvieron el año pasado y volvieron tan contentos. Es una experiencia que te cambia la vida. Si no tienes nada que cambiar en tu vida. Tu vida es genial. Te lo pasas bien. No intentas meterte en líos. Eres buena estudiante. No necesitas nada más para ser feliz. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Avísate a nuestra madre. Esto solo lo puede arreglar. Hija mía, es verdad, eres muy buena. Pero yo tengo algo mucho mejor para ti. Dios tiene un sueño para ti. Es verdad que te lo pasas bien. Pero en el fondo de tu corazón sabes que quieres más. Mucho más. No te puedes imaginar lo que tengo preparado para ti. Solo te pido que me des una oportunidad. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. No vale, contra ella no puedo luchar. Entonces, ¿qué? Te vienes, ¿no? Enhorabuena a todos. Muy buen trabajo. A por la fase 3. Va a ser una peregrinación preciosa. Todo el mundo a trabajar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Laления del domingo. Porque ya no te vas a arrepentir. Entonces ¿No te vas a arrepentir? Enhorabuena a todos. La fecha de la victüosa. Enhorabuena. Y tormenta esas. عápuena a la española. Alan rapp hopa y abra. Enhorabuena a la allaarcha de los noches. Se hiciera siempre en wallo.